¿Salud? ¡Cheers! Hola chenguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al vlog de Nini Nicolás Y como podrán ver, hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la selva hippie Él es Diego Dom 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 ¡Ey! ¿Cómo están? Y hoy vamos a jugar el tag del pañal cagado Con popó Consiste en que cada quien va a poner 5 ingredientes en el pañal Lo vamos a poner en el microondas Lo vamos a probar y tenemos que adivinar qué es Y tenemos todo un ejército de pañales Porque Nicos emocionó Son de Niques Empieza tú y yo adivino Ok ¡Wow! ¡Ay no, no, no! Huele delicioso Aquí está el pañal, es el número uno ¡Oh my God! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad tengo que meter aquí ¡Guaca! ¡No! Está súper rico, ¿no? ¡Ah! ¡Es súper apagado! Ya, ya, el fetiche Sabe a brownie No ¡Tres intentos! Está bueno la verdad Sí ¿Churritos? ¡No! ¡Gamborimbos! ¡Dem, damn! ¿Qué es? Está muy fácil, es muy comercial ¿Kidkat? ¡No! ¡No! ¡Era Milky Way! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Casi completo! ¡No! O sea, Ferdy Me va, toca mi pañal Sí, vas ¡Tengo mucho miedo! A ver Ah, está súper caliente ¡Ay! ¿Qué es esto? Es como... No digirió la tortilla Un pedazo Una fiesta que salió mal, sí ¡Pruébala! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Anímate, anímate! No, claro que lo tengo que hacer Pero huele raro Huele raro Un negrito ¡Ah! ¿Jurás que te voy a dejar no probar? Algo con plátano ¡Yum! Está... Está deli, está deli Como mi postre favorito, yo creo ¡Ay! Huele muy raro Huele horrible ¡Sabe jabón! ¡Sabe espantoso! ¡Pruébalo, por favor! ¡Sabe muy mal! ¡Sabe a tierra! ¡Es tierra con plátano! ¡Sabe muy mal! Pues adivinaste uno de dos Plátano Con brownie Galleta Perdiste Plátano con canela ¡A tierra! La neta yo sí me vi muy lindo A ver, a ver Tuve un accidente ¡Wow! ¿Por qué los tíos quedan visualmente impresionantes? Pues porque así los escogí por el ojo Está rico Como un Gerber Ajá ¿De qué? Que sirve la pasajera ¡Sí! ¡Sí! Me encantan los Gerber La verdad Oye, ya voy por mi tercer whisky Este está... Está llevadero ¡Ah! Imagínate sacar el pañal de tu hijo y así de... ¡Wow! Ya sé ¡Oh! Sí puedes como adivinar la marca Es así clásico de la vida ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Kinder de Liz? No ¡Oh, shit! Tuviste infancia, ¿sabes cuál es? ¡Carlos V! No, no es Carlos V Te queda uno, ¿no? Obviamente lo sabes Cualquiera, cualquiera lo sabe O sea, si te dicen chocolate Seguro piensas en esta marca En abuelita No No, no, no Es Hershey's ¡Me quedaba una! No, es cierto Bye, bye Abuelita fue comentario al aire ¡Gané! Voy ganando, voy ganando O sea, tú me preguntaste ¿Cuál es el primero que piensas? Y yo te dije abuelita No, no Pero no, esa no era mi respuesta Estás jugando con mis sentimientos No, es cierto ¿Qué voy a ganar? ¿Para tu ego? No, no, no ¿Qué quieres? Apostemos algo Pañales Pañales ¿Entonces qué opinan? Obviamente voy ganando ¿Qué me? ¡Ew! Este se ve especialmente suculento ¿Qué es raro? ¡Sí! ¡Qué trampa! ¡Dame el punto de la pasada! Vamos 2-1 Cero, cero Uno porque es mi canal Te amuela ¿Estás listo? Se ve horrible Parece una toalla menstruada ¡No mami! Combina con su pantalón Oye ¿Qué verga haces esto? Enséñalo O sea, se mimicó Y se magnomeó ¿Cómo quieres que pruebe esto? ¡No mames! ¿Me quieres matar De tóxicos de pañal? No es cierto No es cierto El chilito Pero calentado en el microondas Se siente espantoso Tiene una textura terrible A ver ¿No? Cero, o sea Combina Los dos ingredientes Son perfectos juntos Chile y azúcar Pero qué azúcar Tiene como un sabor El chile ya lo tiene Es una herramienta sexual Es una fruta ¿Dónde está la fruta? No El sabor, pues No tiene sabor a fruta Sí ¡No mames! Tres intentos de fruta Plátano No, no, no Fruta número dos ¡Mango! No Fruta número tres Sandía Es amarilla, Nico Estás mal Regálame una oportunidad Solo porque es tu canal Exacto Puedes Verga Tamarindo El tamarindo no es amarillo Nico ya O sea No sé qué voy a hacer contigo ¡Durazno! Es piña ¡Oh! Piña Para la niña Te odio Nunca debí de haberte invitado A jugar este juego Voy a vengarte La siguiente Estoy listo, estoy listo Provecho A ver A ver con qué vas a cambiar Dramáticamente la puntuación ¡Oh! No quiero Siento que sí vamos a acabar vomitando esto, no sé Huele asqueroso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Adivina No quiero volver a probar De verdad Quiero que te regalo el punto ¿Entonces llevo tres, dos? No, no, no Es Gerber ¿Ajá? ¿De qué? De pollo No Sopa de verduras O sea, no las sopas y las verduras ¿Verduras con qué? Verduras con... ¿Qué es apropiado para un bebé? No ¡Cero! 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 ¡Eso se acabó! No, eran tus tres oportunidades Bebé, obviamente no era el ingrediente No, no, ya perdiste Pavo con arroz y verduras Sensi Va mi último Este es dramático No, no No guacamole No guacamole No guacamole Este es mi favorito ¡Es guacamole! Es lo que comemos los vampiros Sangre Pero, ¿qué tipo de sangre? Oh, qué poca, qué poca ¡Ya! No mames Pobre bebé Ya, es que tengo el sabor otra vez en la punta Sí, 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 es fácil Es de niñito gringo ¡Wonkas! Por ahí, por ahí ¿Wonkas? Ni siquiera te he valido de Wonka Te estoy dando muchísima chance Nunca lo voy a adivinar, Diego ¡Qué poca! Bueno, tal vez no la marca, pero el sabor ¡Cereza! Sí ¡Kool-Aid! ¡No mames! ¡No! Nunca debí de haberte propuesto este juego Perdí Mi premio Me voy a llevar puestos todos a la fiesta ¡Güey, qué chafa! No Estoy muy feliz de venir a... A conquistar este reto precioso Y bueno, chanquitos Pues esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido con nosotros Ustedes y yo sabemos que aquí hubo trampa Que no se hizo justicia Que uno se pone buena onda para dar cosas ricas Y el otro pone cosas que... ¡Se da una piedra! Estás jugando con mis sentimientos ¡No! ¡No! Si quieren pasar por el canal de Diego Lo pueden hacer aquí Click en su carita Suscríbanse Comenten acá abajo qué les pareció Denle like a este video Me dio mucho gusto estar aquí con todos los changuitos Sí Se ve que son incrés Sí También soy un changuito Así que... That's great ¡Adiós! ¡Chao! ¡Eres un tramposo! ¡Qué te pasa! ¡Chao! ¡Va! ¡Chao! ¡Que te pasa! ¡Adiós! ¡Gracias!